A nivel de sensaciones no estoy mal No, no le des tips No me des... eh Porque entonces pierdo No me des ideas Dime algo a mí, ¿no? No me des ideas, hey Chavales, continuamos con la maratón de vídeos Joan Jordán, nuestro siguiente invitado ¿Cómo estás, tío? Hoy tenemos retos aleatorios Perfecto Me tienes que decir tres números del 1 al 9 Y te digo qué retos te han tocado Empezaremos por el 2 2 7 7 y 9 Primero tenemos que Distancias crossbar, o sea, es decir Desde diferentes distancias darle al larguero Parece fácil, pero no Pero no Bueno, y los otros dos retos son de faltas O sea, que los vamos a juntar en uno Pueden que es faltas con la mala Pero yo, te voy a ser sincero No soy capaz de tirar una falta con la mala No puedo Yo igual tampoco, eh Vamos a intentarlo por las risas, ¿vale? Venga Hacemos una faltita con la izquierda Pero yo por lo menos te lo juro Que no llego ni a pasarla por encima de la barrera Yo ya veremos, yo tengo dudas Así que este vídeo se va a llamar algo así como Joan Jordán me humilla Tirando faltas, algo así más o menos Ahora vamos a colocar nuestra barrera Porque sin barrera no queda igual, ¿no? Perfecto, sí Y vamos a tirar cada uno 7 faltas más o menos Venga Vamos Bueno, pues Joan, tío Mucha suerte Llevo toda la mañana fallando las faltas Espero que este sea el momento en el que las meta Seguro que sí Y lo pedemos Así que nada, vamos con el vídeo Vamos yo Vamos Por favor Mira, mira, veis una cosa Si metes las 7 Mejor Sí Sí, sí, claro Le voy a intentar meter toda la presión psicológica del planeta Creo que por presión no No, no Por ahí no Igual por risa sí Por risa sí ¿Vamos? Uff Te ha pillado el efecto perfecto Centrada Pero, ¿dónde te lo has puesto tú más o menos? Quiero pegarle Por ahí, por ahí ¿Por aquí? Sí Es que claro, tío Yo no puedo pegarle a Foraseca porque me... Dile que no va a dar el paso antes, ¿eh? Que no va a dar el paso antes Uff No, qué pena, tío No, iba bien, pero mira dónde está, ¿la ves, no? Hay que ir a buscarla Hay que ir a buscarla No estuvo más, no estuvo más No voy a tirar raza porque si no es humillarlo No, claro, raza Cuidado, ¿eh? Yo no me voy a enfadar Si me la pongo un poco por aquí Claro, claro Esta la va a meter, cabrano, tío Es que lo estoy notando, ¿sabes? Cuidado que te la cambio Esta la va a meter, tío Perfecto Esta la va a meter Uff ¡Madrid! Ya me está pasando No, no El reto es para que gane yo, déjate Cabrano, 100 pavos si te la deja, ¿vale? ¿A tercero la vencida? O sea que entonces, esta yo tampoco la meto Tiene que dar que suba y que baje, pero no sé si no va a salir No, qué mal, tío Es que me cuesta que... Lo está intentando, está intentando la folla seca, ¿eh? Y no me sale Bueno, bueno Me estoy intentando pero no me sale La primera no estuvo mal Cabrano, ahí va Cabrano, no te la dejes, ¿vale? Dejate la mía Ahora sí que te la voy a cambiar Te estás corrando cada vez más hacia aquí Para que le coja defecto hacia afuera, ¿eh? Le tengo ya pillado el truco, ¿eh? Mira, mira, mira Tú da el paso antes No te preocupes ¡Pip! ¡Ojo! ¡Ojo, chaval! ¿Te has dado cuenta como que te estás quedando a nada? Pero no Pero no Pero yo menos no, ¿sabes? ¡Eh! Que no vale para nada eso No, no, pero... Yo menos que tú, ¿eh? Voy a cambiar mi técnica de tirar las faltas ahora Porque es que si no no voy a meter gol, ¿sabes? Voy a pegarle de otra técnica De rosquita, va Voy a pegarle de rosquita, pero tengo que pegarle ahí bastante Pero igual mejor así, ¿eh? Sí, mira dónde está ¿La ves? Las cuatro mías, mira, están ahí al fondo La verdad es que no tenemos más palones En el mismo sitio Si no me tome ya, yo creo que dejo el reto, ¿eh? Creo que sí Tienes hasta las 7, tío Piensa que... Nada, tengo 7, tío Si te quedan todavía, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Venga, vale! ¡Bien! No sé, no sé A ver, lleva 4 o 5 horas calentando, ¿eh? A poco se habla No, a poco se habla que lleva calentando desde las 12 de la mañana Y son las 5 de la tarde ¡Ojo! ¡Ojo! Pero si pensaba que iba a golazo, tío Nada, 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 eso no vale para nada Lo he visto y he dicho ¡Qué golazo! Y de repente digo ¡No! Hemos tirado 3, quedan 4 Perfecto, quedan 4 4 eran de calentamiento Ahora son... Ahora ya... Este es el reto de verdad Vale, vamos No se os habéis fijado, chavales Una cosa súper, súper... Que no se os habéis fijado Y es que cada vez se la he echado más para la derecha Porque... Está pillando ahí el tiro ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Callada de boca! ¡Callada de boca! Igual he tirado por encima de la barrera Aunque esté la... Mira, mira, callada Igual la pego ahora fatal, pero bueno Pero si entra es callada de boca, ¿eh? Si entra... Si entra es épico, ¿eh? Si entra, vale ¡Guau! ¡Guau! ¡Si me hubiese aquí va fuorísima! La he visto fuorísima y digo Bueno, ¿de dónde va, chicos? Si va a dar un larguero Mira, mira, mira Yo me la estoy guardando para el fin de semana, ¿eh? Los goles Yo estoy cogiendo sensaciones ahora Que no se confunda, ¿eh? Yo también estoy cogiendo sensaciones para mi calza en el FIFA, ¿sabes? ¡No, pero qué... ¡Qué alto! ¡Qué alto! ¿Nos hemos quedado sin balones? Sí Bueno, chavales, no sé si estáis viendo Mira, por favor, graba para allá Todos mis balones están en el fondo del campo, ¿vale? Todos O sea... Eso, la voy a poner sin que mire yo ahí Eso ¡Uh! ¡Ah! No estás siguiendo sus consejos Te están poniendo caras, ¿eh? Bueno, yo voy a intentar pegar una a lo yo Lo que pasa es que están muy duros para mí los balones Pues lo voy a intentar Dale espuña seca, venga, va Voy a intentarlo, voy a intentarlo ¡Sulta el pie! ¡Por favor, pelucia, una, una, una! Es que no me baja, tío, no me da tiempo a que baje ¿Pero por qué no baja? Porque está muy duro el baje El fútbol de la dica fue bajado 100% dentro 100% dentro, ¿eh? No, bueno, 100% dentro Quítate que va dentro igual No hace falta el portero ¡Uf! 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 ¡Fin! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vale, va, eh! ¡Fin! ¡Ey! ¡Pueda, queda uno! ¡Lo he dicho, lo he dicho! ¡Fin! ¡Eh, lo he dicho! ¡Fin, chavales, se acabó! ¡Fin el reto! Bueno, puedo empatar, ¿no? Dilo, dilo, pero di fin Porque así lo marca, ¿sabes? Puedo empatar Pero tiene que ir a gol, tío El reto es dar al larguero Que no se confunda, ¿eh? Bueno Te queda una, ¿eh? Venga Te queda una cada uno Vamos Voy a meter otra ¿Sí? Sí, lo noto, tío Los tiro tanto A ver, los tiro, estoy Bueno, tío, no sé cómo, no sé cómo te he ganado No sé cómo te he ganado, tío Yo vengo aquí para que ganes tú Ah, o sea, has venido a dejármelo fácil, ¿no? No, fácil Fácil, no Voy a hacer que el chaval se divierta y sea feliz en la vida A ver Ahora vamos a terminar para desembarar Rodamos ahí los balones Venga A ver si una ronda cada una, a ver cómo hacemos, ¿vale? Venga, va Vamos Nada, empezamos desde aquí Y hay que meterla dentro de la bordrea con rojita Venga Es que empiezo yo y me quito la presión Espérate, estás tú tranquilo a ver si yo fallo o no ¿Sí? Lo que te quieras Tú decides Vale Va Vamos Mira, ¿eh? Oye, espera, espera, que he pisado ahí mal Oye, oye, oye Una Una Dos Se está mientando, ¿eh? Eh Tres Estoy viendo a Teresa, ¿eh? Venga, tío Cuatro ¿Qué está pasando tú? No No, 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 no No, no, no Doble palo, pero no No entró, no entró No entró ¿Quién le da palo y otro palo? ¿Esa tiene que pegarle con una suavidad? ¿Qué? Sí, lo que está pasando tú, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Jodida de cojón pedazo de reto. Las faltas las hemos hecho bien. Algún día hacemos uno ahí que nos ponemos a tirar seis horas y que sea lo que Dios quiera con las faltas. Chavales, te vas a pedir like, ¿no? Tú pides un número que tú quieras. Dinos, yo quiero esto. Digo uno y yo digo otro. Yo pido 10.000 y tú ¿cuántos pides? Yo 21. Pues en total 31.000 likes. Tenéis el Instagram de Joan por aquí, el mío. Las botas de Adidas, que son una pasada. Espectacular. Voy a otro frik, la nueva escopa. Maravilla. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.